WOT 2 de la fase clasificatoria, WOT de puntuación doble. Tendremos por un lado la puntuación de la suma de 3 4 times y por otro lado la suma de 3 AMRAPS. Entonces, vamos a empezar explicando la versión RX. Empezamos con un 4 time de time cap 3 minutos, synchro 3 thrusters, esperándonos arriba. Ahí, perfecto, un par de repeticiones más, son 15 en total. ¿Vale? Seguidas de 15 barpees over the bar. Podéis, ahí perfecto, pecho al suelo. Podéis hacerlo lateral, facing como queráis. Perfecto. Para esto tenemos 3 minutos. El tiempo que tardemos en hacerlo será nuestro primer tiempo de este 4 time. Descansamos hasta el minuto 3 porque empieza un AMRAP. Empieza un AMRAP con 10 synchro 2 wall balls. Tendremos el synchro rompiendo la paralela abajo los dos atletas. Perfecto. Y ahora nos vamos al gymnastics. Nos vamos a synchro 2 pull ups. Podéis cambiar en cualquier momento. No hace falta hacer todos el ejercicio entero. Vale, barbilla pasa. Perfecto. Y esto sería un AMRAP durante 3 minutos. Llevamos 6 minutos de watt. Nos tocan 2 minutos de descanso. Llegaremos al 8 y volvemos a empezar con el 4 time inicial. Thrusters y barpees. No hace falta que hagáis 3 de cada. Vamos a hacer uno o dos. Vale. Y en esta ventana tendremos otra vez otro tiempo del 4 time que se nos sumará al primer 4 time que habíamos hecho. Nos vamos al AMRAP de 3 minutos. Volvemos a empezar con los synchro wall balls. Dos atletas, parte en paralela y wall balls. Y ahora nos vamos al ejercicio de gymnastics. Pasamos de 10 repeticiones de antes ahora a 8 repeticiones y ahora son chest to bar. Bien. El pecho toca la barra. Perfecto. Tendríamos otro AMRAP de 3 minutos y descansamos 2. Nos vamos al tercer bloque. Tercero y último. Repetimos. El 4 time de thrusters y barpees. Y ya tendremos la suma de los 3 tiempos. Y. Cuando acaben nos iremos a los wall balls. Synchro 2 otra vez. 10 repeticiones. Vale. Y ahora ejercicio de gymnastics. Pasamos a 6 repeticiones de bar muscle up. Synchro 2. Y aquí podéis elegir o 6 repeticiones de synchro 2 o 12 repeticiones a repartir. Solo trabaja uno pero a repartir entre varios atletas. Es una versión que será un poquito más lenta pero si no podéis hacer synchro 2 la podéis escoger. Importante. En los AMRAPs siempre se empieza desde cero. Es decir, si en el primer bloque nos hemos quedado en la mitad de un AMRAP, en el siguiente bloque, en ese AMRAP, volveremos a empezar por los wall balls. Entonces, vamos a ver versión intermedia. En la versión intermedia, los thrusters y los barpees se hacen exactamente igual pero son 12 repeticiones. Y en la versión escalada son 10. Donde cambia es en los gymnastics. Chicos, vamos a los gymnastics. En la versión intermedia, en la primera ventana, hay que hacer 10 pull ups. Un atleta. Perfecto. En la segunda ventana son pull ups synchro 2. Y en la tercera ventana serían chest to bar synchro 2. Igual que antes, en los bar muscle ups hemos dado la opción, aquí también la habría. Tendríamos la opción de hacer el doble, 12 repes, de chest to bar a repartir. Versión escalada, ya hemos dicho, thrusters y barpees son 10 repeticiones. Ejercicio de gymnastics, importante. La primera ventana, ahora los atleta ya están preparando, se permiten los hand release pull ups. ¿El estándar cuál es? Levantando las manos, los brazos, las manos deben estar en contacto con la barra y no pasar por debajo de la muñeca. Y son hand release pull ups, jumping pull ups, saltando. ¿Vale? Hand release hay que soltarse en cada rep. Perfecto. La segunda ventana es con pull ups y la tercera ventana son o synchro 2 pull ups o, como hemos dicho antes, el doble de repeticiones, pero a repartir. Gracias. 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 Gracias.